Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Comentaba cómo tenemos esa capacidad en este podcast de sorprender por sus contenidos, por esas charlas de las que aprendemos, pero sobre todo de las que nos sorprendemos. Y es que hoy tenemos la ocasión de llevar a buen uso una expresión que algún día seguro que habéis tenido ocasión de utilizar y que os habéis quedado muy a gusto. Y es cuando a veces pasan cosas en la vida y tú poder decir eso de melasuda. Segurísimo. Estoy prácticamente seguro que os habéis quedado muy a gusto diciendo esto. Y sabréis también que seguro que lo podéis aplicar en mejores situaciones en las que seguramente las habéis aplicado. Así que hoy tendremos ocasión de aprender del melasudismo. Sin duda, un movimiento del que yo me apunto desde ya. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, yo le voy a poner una palabra, que es melasudismo responsable también. Sí señor, sí señor. Me parece una buena palabra para acompañar al melasudismo. El melasudismo a discreción no sirve, ¿no? Es como darle una pistola a un mono, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Bueno, oye, ya oís a nuestro invitado, es Pablo Álvarez. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Encantado, un gustazo de estar aquí con vosotros. Gracias, gracias a ti por acompañarnos. En nada, vamos contigo, pero antes, David, por favor, vamos a explicar cuál es el reto líder que planteamos esta semana. Para todos los oyentes. Venga, vamos por el reto líder. Veis que no tengo mucha voz, pero bueno, espero que me podáis entender bien hoy. Seguro que sí. Mira, decía Sigmund Freud una frase que es, un día, en retrospectiva, los años de lucha te parecerán los más hermosos. Pues el reto de esta semana consiste en enfrentarte a cualquier dificultad, a cualquier lucha, pues teniendo en cuenta que con el tiempo es probable que lo recuerdes como los momentos más hermosos. Sí que eso nos da una perspectiva distinta, ¿no? Y no sé si es con el melasudismo o con qué, pero bueno, nos acerquemos con esta idea de que, oye, esa dificultad seguramente con el tiempo la veamos como algo que fue un momento bonito de nuestra vida. Oye, pues fantástico. Nos quedamos con el reto líder de esta semana, la que ya sabéis, evidentemente, que podéis comentar en las redes sociales de David Tomás, en el que hoy, pues no os preocupéis, que David tiene la voz así, pero como lo que estáis escuchando ahora mismo es que ya se la hemos editado y la tiene perfectamente, la tiene estupendamente. Bromas aparte. Oye, Pablo, en nada, de verdad, que estamos con la curiosidad en límites absolutamente enormes de que nos cuentas y nos descubras este uso responsable del melasudismo, pero antes, por favor, oye, cuéntanos cómo son tus lunes. ¿Qué es para ti un lunes? Pues, qué sorpresa, es una pregunta que no me esperaba para nada. Pues los lunes para mí son un día más. Yo la verdad es que con el tiempo me he ido dando cuenta de que depositamos muchas esperanzas en los fines de semana, en los periodos de vacaciones, incluso llevado al extremo, depositamos muchas esperanzas en la sobrevalorada y ansiada jubilación, ¿no? Es como que postergamos el disfrute a esos momentos. Es como que, bueno, pues de lunes a jueves voy a sufrir y luego de viernes a domingo puedo disfrutar. Y creo que ni es tanto el disfrute del fin de semana y puedes rebajar un poquito tus expectativas y luego sí que tienes un montón de oportunidades todos los días para disfrutar de la vida. Y al final, en suma, el total de la semana, pues disfrutas mucho más con esa actitud de no estar esperando a que todo lo que disfrutas de la vida esté en el viernes, sábado y domingo, ¿no? Y al final es que todos los días tenemos un montón de oportunidades para disfrutar, desde ir en el coche escuchando música o escuchando este podcast o escuchando un audiolibro, a comer al mediodía con algún compañero o compañera de trabajo y tener una charla interesante, a cenar con la familia y que tus hijos te cuenten las batallas del colegio o salir a hacer deporte un rato. O sea, al final, todos los días podemos disfrutar. Y no sé, es que creo que también, pues, por nuestra cultura judio-cristiana, pues parece que hemos venido a este valle de lágrimas a sufrir, como cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso y les dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y porque polvo eres y en polvo te convertirás. Y dices, pues no, oía, aquí hemos venido a disfrutar de la vida y todos los días podemos disfrutar. Incluso cuando estamos en el trabajo con los compañeros podemos estar echándonos unas risas y no pasa nada. Podemos estar pasándolo bien y podemos estar sacando un curro adelante. Con lo cual yo abogo por disfrutar de todos los días, independientemente de que sea lunes, martes, miércoles. Evidentemente las tareas, actividades que haces son diferentes, pero todos los días hay que buscar la manera de pasarlo bien, de divertirse y de disfrutar del camino. Oye, qué bonita reflexión, sin duda. Estamos del todo de acuerdo. Y aparte, yo creo que también hemos escuchado a muchas personas de, oye, la vida es un esperar el sábado y domingo hasta que esto se acabe. Y la verdad es que no, es mucho más. De lunes a viernes se pueden hacer cantidad de cosas y en todos los ámbitos, tanto en el familiar como en el profesional, con las amistades, etcétera, con todo aquel entorno que te motiva y te quiere. Oye, maravilloso lo que nos comentas. Y por favor, yo creo que ya ha llegado el momento, es que yo ya no me puedo aguantar más, David, por favor. Vamos a practicar el melasudismo y después veremos si el melasudismo, digamos, irresponsable de vez en cuando también es terapéutico. No lo sé, ya lo veremos. A ver si lo descubrimos en esta charla. Adelante, David. Seguro que sí. Oye, a mí, antes de empezar por la entrevista, ¿no? Me llama mucho la atención que te veo con un jersey de naranjito, si lo estoy viendo bien. Sí, efectivamente. Mira, no he dicho nada porque he pensado. Cállate, no seas pesado, porque nos podéis ver en YouTube, eso es verdad. Y, o sea, soy muy fan de esta sudadera que llevas, Pablo, de verdad. Sí, pues, me alegra. Bueno, mira, además conecta incluso un poco con el tema del melasudismo. Y es que el año pasado cumplí 40 años. O sea, yo soy del 82, del año de naranjito. Del mejor año, sin duda. Por supuesto. Veo que tenemos algún otro del 82 por aquí. Y me cayó de regalo de cumple pues esta sudadera, que es una edición que sacó el ganso, pues, precisamente haciendo homenaje al naranjito y a los nacidos en el 82. Y lo conecto con el tema del melasudismo porque yo suelo compartir la reflexión de que escribí ese libro como resultado de la crisis de los 40. Digamos que hay gente que se compra un descapotable, hay gente que le da por hacer deporte a saco y ponerse a correr maratones o volverse un supercrack del pádel. Hay quien toma decisiones drásticas en su vida, como con separarse de su pareja o lo que sea. Pues, bueno, pues a mí me dio por atragantarme a leer libros y por escribir este libro que se ha publicado hace unas semanas, que es melasudismo. Ahí casi coincidimos. Yo también fue con los 40, estuve escribiendo mi primer libro, la empresa más pequeña del mundo. Así que ahí coincidimos. Yo soy un poquito más mayor que vosotros, pero bueno, todavía estoy dentro de los 40. Te conservas mejor, también es verdad, o sea que... Bueno, vamos a arrancar que vamos a ver ahora, oye, pues un poco tu evolución profesional y todo lo que has hecho y lo que cuentas en el libro. Estudiaste en Madrid, estudiaste telecomunicaciones, o sea, ingeniería, pero has estado haciendo otras cosas. Cuéntanos un poquito esos inicios, por qué te orientaste hacia las telecomunicaciones y también todo lo que te transmitió tu familia en cuanto a valores, reflexiones, ¿no?, principios que te compartieron tu familia. Pues, a ver, como esta pregunta también la soléis hacer, pues también la traía un poco reflexionada. Mira, algo que no sabe mucha gente es que mis padres nacieron en Cuba. Son del 46 y el 48, así que cuando llegó la revolución, pues ellos tenían 12, 13, 14 años y mis abuelos se vieron obligados a volver a España. Pues perdieron todo lo que tenían ahí. Entonces, pues sí que hay cierta historia en mi familia, aunque ya ellos eran bastante pequeños cuando mis abuelos tuvieron que exiliarse de vuelta a España. Pero sí que hay esa historia como de inicio de cero, del esfuerzo de construir una familia. Y la verdad es que es de destacar que yo, para mí eso, aparte de las historias que ellos me puedan contar, yo he vivido en un entorno de bastante privilegio. Pues al final, pues he sido un niño que ha tenido una educación, que ha tenido todos los medios, que ha vivido en la capital, que al final no deja de ser un entorno privilegiado. Soy el pequeño de tres hermanos, tengo dos hermanas que me sacan 10 y 11 años, con lo cual eso añade al... Pues casi he tenido más que ser tres hermanos, pues he tenido casi como tres madres, ¿no? O sea que era como el pequeñín de la casa. Y bueno, pues la verdad es que he tenido una infancia bastante feliz. A mi mujer la conocí en el colegio, nos hicimos amigos ahí pues en la adolescencia y llevamos juntos veintitantos años. Yo creo que eso también me ha marcado bastante, el compartir más de la mitad de mi vida acabando de cumplir 40 años con la misma persona, pues también es una historia bastante bonita. Y algo en lo que me han insistido mucho mis padres siempre ha sido en el tema de los idiomas, de aprender inglés. Desde bastante pequeñito, los veranos he estado, pues al principio yendo a acampamentos de verano, en los que estábamos pues en un proceso de inmersión con profesores nativos y aprendiendo idiomas, hasta que con 12 años fui a Estados Unidos, estuve yendo cinco veranos a Estados Unidos, a la misma familia, en un pueblecito de Michigan, en la América Profunda, donde no había otra oportunidad que hablar y vivir en inglés todo el rato. Y sí que pues yo creo que eso me ha ayudado mucho en la vida. He visto mucha gente en el entorno profesional sufrir por no dominar el inglés, porque al final ves mermadas tus capacidades de comunicarte, de entenderte con el otro en el mundo de los negocios y en un entorno internacional, como puede ser cualquier gran corporación. Bueno, pues al final me ha ayudado eso mucho y es algo que mis padres siempre insistieron mucho en el tema de los idiomas. Luego del inglés, cuando ya lo tenía medio dominado, me acuerdo de una conversación con mi padre que me estuvo vendiendo la idea de aprender chino. Me dijo, esto es el futuro, tal, y tenía toda la razón del mundo. Pero es verdad que me dio cierta perecilla verme siendo el único español que habla chino y que tiene que estar viajando a China constantemente, con lo cual no seguí ese camino y aprendí alemán. De hecho, un año de mi carrera de Teleco lo pasé en Berlín, ahí hice quinto y el proyecto de fin de carrera. Y luego también aprendí algo de francés. Que la verdad es que al final, pues el aprendizaje en los idiomas, pues te obliga a salir, a conocer otras culturas, gente de otros sitios y te abre bastante la mente. Pero bueno, sí hay que quedarse con una cosa y es la que yo trato de transmitirle a mis hijos, es aprende inglés muy bien, que seas capaz de leer un libro, de ver una peli, de hablar con cualquiera en inglés. Y es, no como en español, porque no es tu lengua materna, pero casi, que no te suena ningún problema. Es muy importante. Y la verdad es que eso es probablemente una de las cosas que más le agradezco a mis padres, es que haber llegado al mundo universitario y tal hablando inglés muy bien. Qué bien. Oye, a mí, mirando un poco tu evolución profesional, ¿no? Y ahora hablaremos del libro. Bueno, has tenido muchos puestos distintos, es decir, empezaste con perfil técnico, en Telefónica pasaste a llevar temas de marketing, ¿no? Después, temas de emprendeduría, llevando parte financiera, ¿no? Que es otro salto. Sí. Pues ahora hablaremos también, diriges una compañía de innovación y de diseño, ¿no? De producto. Y ahora estás en Santander, más bien en la parte de transformación digital y recursos humanos o personas, ¿no? Sí. En estos apenas 20 años, ¿no? No llega. Has hecho prácticamente de todo. Te queda ya ser CEO de una compañía, ¿no? Pero has estado prácticamente en todas las áreas, ¿no? ¿Cómo has hecho estos cambios? Porque es verdad que hasta ahora no era habitual que alguien cambiara de posición, ¿no? Y más en compañías, tanto Telefónica, Guaira, Santander, no te solía encasillar, ¿no? Te has conseguido cambiar. Sí, a ver, la verdad, yo por ejemplo estudié Teleco, uno por ser de ciencias y que se me daban bien los números y las mates y la física, y luego por un tema de que en aquel momento de todas las ingenierías probablemente era la que pedía una nota mayor y a mí me daba la nota y era como, pues irme a otra, era casi como desperdiciar la nota de acceso a la universidad. Pero ya ves tú qué chorrada, ¿qué tiene que ver eso con el propósito, no? También es cierto que en aquel momento estaba empezando a despuntar todo el tema de los móviles, estamos hablando del año 2000 y, pues bueno, pues sí que era como una de las carreras de moda. Luego, la verdad, vocación, vocación, tampoco es que tuviera una gran vocación por el tema. Sí que es cierto que luego me ha llevado a vivir entornos en el ámbito profesional, pues muy interesantes, pegados a la tecnología y, pues bueno, yo donde empecé mi carrera fue en Telefónica, empecé, como dices, en el área de tecnología y desarrollo de servicios. Ahí a los cuatro años el que era mi manager se fue a marketing, digamos que en un proyecto de desarrollo de un nuevo producto o servicio siempre estaba, pues el project manager de las áreas tecnológicas y el product manager de las áreas de negocio, pues era como cambiar al equipo de los product managers. Entonces me fui para allá y, bueno, pues ahí estuve un tiempo llevando el negocio de los SMS. Esto suena súper viejo, ¿no? O sea, era un business, claro, no había ni WhatsApp, ni BlackBerry Messenger, ni nada de esto. Entonces la gente seguía pagando por cada mensaje que enviaba. Pero viví precisamente la disrupción de ese negocio en el momento en el que empieza a entrar el internet móvil, las redes sociales y los jóvenes cada vez se empiezan a comunicar por otros medios y era un negocio que estaba bajando de manera radical. Hasta que hubo un momento que ya ese negocio no tenía sentido tener una persona dedicada 100% a eso y pasé al mundo fijo, al mundo de la banda ancha fija, del ADSL, de la fibra, con todo el despliegue de fibra y la inversión que se hizo. Viví un momento bastante disruptivo en el sector de las telecomunicaciones que fue el lanzamiento de Movistar Fusion, que ahí Telefónica se adelantó y fue la primera operadora en lanzar una oferta convergente fijo móvil que cambió radicalmente lo que ha sido el mercado de las telcos desde entonces con todas las fusiones que ha tenido que haber desde entonces y tal. Bueno, ahora acabamos de ver la compra de Vodafone por un fondo de private equity y tal. Y bueno, pues ahí más o menos a los ocho años de empezar a trabajar tomé la primera decisión consciente de me quiero cambiar, que fue cuando me fui a Guaira y básicamente fue un tema de ir sintiendo que mi curva de aprendizaje en el día a día pues se iba ralentizando, ¿no? Y eso me llevó a, pues, bueno, entrar en el job posting interno, empezar a moverme internamente para ver qué podía haber. Al final una empresa como Telefónica da muchísimas oportunidades a los empleados para vivir varias vidas, si quieres. Hace poco estuvo por aquí Sergio de la Calle, que lleva 25 años en Telefónica y que tengo la suerte de conocerle. Y bueno, pues me fui a Guaira, al departamento de finanzas. Una de las cosas de las que me di cuenta es que lo de finanzas, pues, no era lo mío, pero sí que es verdad que vivir desde dentro un proyecto tan bonito como el de Guaira y conocer a toda la gente que ha pasado por ahí, pues, fue una experiencia estupenda. Y bueno, cuando se iban acercando los 10 años de estar en Telefónica, recuerdo que un compañero publicó un post en el que celebraba sus 20 años en Telefónica. Y además él también ingeniero de Teleco. Y me vi siendo él 10 años después y dije, no, el mundo es demasiado grande como para no salir a explorarlo, ¿no? Y tomé la decisión de no quedarme toda la vida en Telefónica y de probar otras cosas distintas. Y ahí es cuando empecé a buscar Curro fuera de Telefónica y terminé yéndome a Designit, que es una consultora global de innovación y diseño, donde pasé cuatro años maravillosos. Aprendí muchísimo. También aprendí de una forma diferente de hacer las cosas, de, digamos, pues, me vi inmerso en una cultura de trabajo muy diferente a la que tienes en un gran cuerpo. Claro. Y justamente de Designit quería hablar porque lo cuentas en el libro, ¿no? Que para ti, tú sí o sí querías ser director. Querías tener el cargo de director, pero cuando te nombran director y lo consigues, no es como te imaginabas. Cuéntanos un poco esa experiencia que compartes en el libro. Sí, sí, a ver, al final yo creo que a todos nos han inculcado desde pequeñitos, ¿no?, este rollo de la carrera de la rata, ¿no?, de ir subiendo por la escalera corporativa, ¿no? Hay gente que va subiendo la escalera y como creo que era en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que la gente llega arriba de la escalera y dice, pero si estoy en una pared equivocada, ¿no? Dijo, pues, qué tontería. Sí que es verdad que yo hubo un momento que dije, oye, pues, mi siguiente paso en mi carrera profesional para seguir creciendo, un poco en esa línea de lo que te he comentado antes, de ir sintiendo que tu curva de aprendizaje todos los días, pues, que tú todos los días vas aprendiendo cosas nuevas, era, pues, tener una posición de liderazgo y gestión de personas. Y la verdad es que ahí tuve que lidiar con un término, pues, es muy utilizado por estos lares, que es el síndrome del impostor, ¿no? Al final tienes un nombramiento, te ves con una carga de responsabilidad mayor, miras a tu alrededor y ves que cualquier compañero o compañera, pues, de los que está a tu nivel, pues, podría haber sido el nombrado y que en realidad eres tú, te empiezas incluso casi hasta a sentir mal o culpable por ello. Y, entonces, empiezas como a tratar de sobrecompensar, pues, currando más tiempo, currando más horas, tratando de llegar a todo. Y, bueno, yo creo que esto es un proceso de aprendizaje hasta que me di cuenta de que no somos superhéroes, que tenemos 40 horas a la semana para currar, que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, que te toca delegar y soltar cosas, entender lo que es trabajar con otros y conocer a la gente para que esté en los temas en los que más puede aportar. Y otra de las cosas que me pasó es, hay un término que se utiliza en negocios que es el HIPO, que es el Highest Paid Person's Opinion, ¿no? Que muchas veces cuando hay una reunión hay ocho personas y hay que tomar una decisión o lo que sea, pues, la gente mira al que gana más pasta o al que es más senior en el organigrama para que esa persona sea la que toma las decisiones. Y dices, no, hombre, las decisiones las podemos tomar de forma consensuada entre todos y todos podemos aportar. Pues, yo sentía que tenía que tener respuestas para todo. Y dices, pero, pues, no. Llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Que no lo sé. Esto que me estás preguntando nunca lo había pensado y no pasa nada porque somos humanos, somos limitados y llegamos hasta donde llegamos. Con lo cual, pues, fue una temporada de mucho aprendizaje. Una de las cosas que digo en el libro es que las cosas importantes de la vida no se aprenden en los cursos, se aprenden a hostias. Y, bueno, pues, sí que hubo una temporada ahí que lo pasé un poco mal, pero aprendí un montón, la verdad, de mí y de la vida. Esa temporada te llevó a reflexionar y a cambiar ciertos hábitos, ¿no? Y mirar con otra mirada la vida y el trabajo. Yo creo que, oye, sin esa experiencia, seguramente el melasudismo no existiría. Claramente. O sea, de hecho, de ahí salieron esos cuatro principios que yo luego empecé a aplicar en mi día a día y digamos que son casi como la semilla del melasudismo y por eso en la introducción del libro cuento cómo surge el melasudismo y esta es una de las partes que surge, ¿no? Porque ahí me di cuenta de muchas cosas y también, pues, hablabas antes de los momentos difíciles, pues, luego los recuerdas con cariño. Yo creo que en lo del reto líder de hoy creo que hay un poco de eso en este libro. Creo que también con la perspectiva, pues, también eres capaz de relativizar un poco. Una de las cosas que suelo decir es que algo, eso que tanto daño, que tanto te está preocupando hoy, si lo miras con la perspectiva de esto, me acordaré de eso el día que me muera, por ejemplo, pues, dices, bueno, pues, pierde importancia, ¿no? Pues, también el ser capaz de relativizar las cosas y decir, oye, en el fondo, pues, yo que sé, muchas de las cosas que nos pasan en el trabajo, dices, mira, este trabajo, al final del día, pues, nadie se va a morir por esto. Sí, hace poquito justo me hizo gracia un meme que corría, que decía, oye, en cualquier reunión de trabajo, que alguien diga, por favor, acordaros que nos vamos a morir, que esto no es tan grave lo que estamos debatiendo y que al final, oye, es poco importante en una vida y que al final todos acabamos con el mismo destino. Eso es algo, hay una frase muy mítica de los estoicos, que es memento mori, ¿no? Recuerda que morirás. Y creo que, bueno, también se hizo bastante popular con ese discurso de Steve Jobs en Stanford, ¿no? Me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuera mi último día, haría lo que voy a hacer hoy. Obviamente, pues, a lo mejor si fuera mi último día, pues, no irías a currar, yo estaría con tu familia, ¿no? Pero el preguntarte eso de forma periódica te permite evaluar si estás donde quieres estar o si tienes que hacer algún cambio de rumbo en tu vida, ¿no? Exacto. Y vamos a hablar de del melasudismo, ¿no? Que es un poco algo que te acompaña. A mí me gustaba porque nada más empezar a hablar también pues del minimalismo, ¿no? De decir, bueno, es que tenemos que simplificarnos la vida. ¿Qué has hecho tú en estos últimos tres años, ¿no? Para simplificarte la vida? Pues, bueno, una de las cosas que hice y tiene su punto incoherente, ahora lo explico, es que hace cinco años me borré de las redes sociales. Me borré de Facebook, de Twitter, de Instagram, de G-Linkedin. Ahí reconozco que, pues, supongo que de algo hay que comer y que al final, pues, es mi ventanita a este mundo dopamínico de los likes y de las redes sociales y estas cosas. Y luego, bueno, pues, he cometido la incoherencia de abrirme una cuenta de Instagram para promocionar un libro en el que hablo de por qué me salí de Instagram. La cuenta se llama Melasudismo y, bueno, pues, desde hace unos meses vuelvo a tener cuenta de Instagram. Pero, bueno, el caso es que una de las cosas que hice fue esto de tratar de reducir el uso del móvil que nos quita como mucho tiempo y mucha energía y que hay que ser muy conscientes de que estas cosas están diseñadas precisamente para engancharnos y que atacan a nuestras emociones más primarias, ¿no? Y a nuestro cerebro reptiliano, pues, hay que ser consciente de eso para poder liberar tiempo y energía para otras cosas, ¿no? Y, bueno, yo creo que el libro también es un alegato a entender qué es lo que es de verdad importante para ti. Por eso no es el Melasudano es que te la sude todo, es que elijas muy bien cuáles son las cosas que no te la sudan, ¿no? Y esas cosas que no te la sudan pues tenerlas muy claras yo que sé, a mí me importa mi familia, a mí me importa hacer deporte, a mí me importa lo que sea que te haga bien en la vida y hay, pues, herramientas que tú puedes utilizar para conocerte mejor a ti mismo, poder identificar qué es lo verdaderamente importante y el resto tratar de controlar y entender que nuestro tiempo y nuestra energía son limitados y que tenemos que dedicarlo a lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, bueno, yo trato de forma periódica analizar mi día a día y ver si estoy dedicando el tiempo a las cosas que de verdad me hacen bien y me gustan y me acercan a lo que quiero hacer y es un tema de analizar tu vida, ¿no? Decía Platón que decía Sócrates una vida sin análisis no merece la pena ser vivida, pues, hay que de vez en cuando pararse y pensar, ¿no? Y ver si estás donde quieres estar. Exacto. Hoy en el libro justamente das ese ejercicio no para preguntarte cada vez que vas a coger el móvil para qué lo estás cogiendo, ¿no? Y esa pregunta la verdad es que cambia, ¿no? Por lo que decías, a veces lo coges sin ningún sentido, no más siguiendo tu cerebro, ¿no? Esa necesidad de dopamina. Sí. Vamos a hablar de melasudismo. Hay, si no recuerdo mal, son nueve principios, ¿no? Que comparten en el libro. Hablamos del primero, ¿no? Que quizá, oye, pues, de los más importantes, al universo se la sudas, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el que hay detrás de esta idea. Bueno, a ver, al final, el libro, yo cuando lo empecé no estaba estructurado así. De hecho, publiqué un primer manuscrito, se lo di a 50 personas que me dieron feedback y luego con ese feedback yo fui haciendo cambios al libro y la verdad es que el producto final creo que es mucho mejor gracias al exponerte a que la gente te tire tomates y te diga por aquí no, por aquí vas mal y terminó cogiendo esa forma de, pues, un poco como el 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, pues, al final son los nueve principios del melasudismo, ¿no? Y creo que es un, el primero, el del universo se la sudas, al final, el libro tenía una componente, yo creo que al ser una ópera prima de un tío en la crisis de los 40, pues, trata incluso de hacerse las grandes preguntas del ser humano, ¿no? de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de la vida y claro, cuando tú te pones a leer sobre todo lo que han pensado los seres humanos, sobre lo que dice la ciencia, de por qué estamos aquí y tal, y terminas viendo que si el Big Bang que hace 13.800 millones de años había, todo estaba en un punto chiquitito y que explotó de la hostia que al final de repente las galaxias y no sé qué y de repente surge vida y yo qué sé, pues, sigues leyendo y dices, bueno, pues, el mundo tal y como lo conocemos a día de hoy dentro de X mil millones de años va a desaparecer porque el sol se va a terminar comiendo todo el sistema solar y no sé qué, entonces, por eso, el ser humano tiene que volverse interplanetario si quiere sobrevivir como especie si es que llegamos hasta ahí y por eso Elon Musk está montando el SpaceX para que podamos ir a otro lado y tal. Y claro, y tú todo eso pues te hace sentir como pequeñito, ¿no? Dices, yo estoy aquí preocupado por la chorrada del PowerPoint de la presentación del comité o no sé qué, dice, pero si es que estamos aquí en un puntito del universo arrinconados no somos nada y al universo le da igual, o sea, si explota la Tierra el universo va a seguir como si nada, ¿no? Entonces, al final hay un punto ahí de entender que en el fondo pues que tampoco somos tan importantes que no estamos en el centro de nada y que pues bueno, pues miremos a los lados y digamos bueno, pues vamos a disfrutar de esto ya que desde un punto de vista científico y de lo que hemos llegado a descubrir los seres humanos sobre nuestra posición en el universo y en el espacio-tiempo dices, pues no sé muy bien qué respuestas nos da la ciencia a todo eso dices, bueno, pues por lo menos vamos a pasarlo bien el tiempo que pasemos por aquí, ¿no? Exacto. Oye, y luego no los vamos a desvelar todos porque si no, pero bueno, hablaremos del segundo que creo que es muy importante, ¿no? Dices, a Jesús se la suda que vayas a misa los domingos, haz caso a tu corazón no a las normas que te imponen los demás, que dices Jesús, Mahoma, o sea, resúmenes al final a una autoridad, ¿no? Superior le da igual y muchas personas viven su vida en base a una autoridad, tus padres, tus jefes, una autoridad religiosa, política, ¿no? O sea, y te montas tu vida haciendo caso a lo que te dice otra persona cuando en realidad no te, o sea, deberías escucharte, Y saber lo que tú quieres, ¿no? Cuéntanos un poquito este punto y también tu experiencia alrededor de todo esto. Porque lo que decías, ¿no? La educación judio-cristiana al final en este país pesa mucho. Sí, sí, a ver, yo ahí, este capítulo la verdad es que tiene su puntito polémico, o sea, yo fui a un colegio de curas, fui a Santa María del Pilar y ahí como te comentaba, ahí conocí a mi mujer, ahí van mis hijos, he sido súper feliz ahí, mi madre era mi catequista, con lo cual ha tenido que lidiar con leer ese capítulo escrito por su hijo, pero incluso luego ella se lo ha regalado a varios sacerdotes, amigos de la familia y con alguno he tenido la ocasión de charlar y decirme, a ver, el lenguaje es un poco tal, pero en el fondo estamos de acuerdo con lo, estamos bastante de acuerdo con lo que terminas diciendo ahí, que al final dices, oye, si tú lo reduces a lo esencial, pues el mensaje de Jesús es trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, es un mensaje de amor, es un mensaje muy bonito, muy razonable, muy para aplicar en el día a día y muchas veces los humanos vamos rodeando eso que es lo esencial con cosas que no son para nada esenciales, yo que sé que si no puedes comer pescado los viernes de semana santa o que yo que sé, pues no puedes tener relaciones antes de haber pasado por el altar o bla bla, lo que sea, y al final pues se termina desvirtuando un mensaje que es muy bonito, por eso termina diciendo Jesús te iría, tío, sé buena persona y haz el bien y ya está y me da igual si vienes el domingo, si te pones la camisa por dentro o si lo que sea, y bueno, al final también el libro trae una reflexión, en ese capítulo pues hablo de todo el tema de la religión y de la búsqueda de lo divino que al final yo tomo una posición fácil que es declararme agnóstico que es decir, yo qué sé, no lo sé, pero sí que es verdad que miras arriba y dices, pues podría haber algo que haya puesto todo esto en marcha y sinceramente se me escapa y creo que es bonito reconocer y ser humilde y decir, pues mira, no tengo por qué tener todas las respuestas, ¿no? Pero también el libro pues habla de, oye, trata de, conócete a ti mismo, encuentra tu propósito, define tus valores y toma tus decisiones sobre a qué tomar, sobre a qué dedicar tu tiempo y energía y que no sean los demás pues las esperanzas depositadas en ti por tus padres o lo que reclama la sociedad o el último anuncio que te ha entrado por WhatsApp o por, o por email y que al final mucha gente, ah, tengo que aprovechar la oferta y no sé qué, no tío, decide tú a qué le dedicas tu tiempo y energía, ¿no? obviamente entendiendo cuáles son tus límites pues también respetando a los demás y hay un punto también de entender que, que si ayudas a los demás pues que al final tú terminas egoístamente estando mejor, ¿no? Porque es lo más satisfactorio que puedes hacer es también pues ayudar a otros a ser felices. Sin duda, no estoy coincido contigo, al final ese no es un tema de religión, ¿no? Es un tema de que seas auténtico a ti mismo y si oye, si es esa religión la que te motiva y lo haces porque te sale del corazón adelante, Pero que no estés influenciado ni en la religión ni en el trabajo ni por tu familia, ¿no? Que seas tú mismo. Nos estamos quedando sin tiempo, ¿eh? No dejamos las otras siete para que las podáis leer porque la verdad es que es un libro muy interesante que te hace pensar además de un tono muy ameno, muy divertido. A mí me queda un par de preguntas. Una es, claro, tú has hecho el salto a la parte de personas, de transformación digital y estamos también en un momento que, no sé, da la sensación como que ahora hablamos mucho pues de enfermedades mentales, muchas personas con ansiedad, depresión, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Y justamente con este segundo punto, ¿no? De que estás viviendo una vida que no es la que te toca, ¿no? Entonces, o la que quieres tú más que la que te toca, estás viviendo una vida que no es la que tú querrías, tú que ahora estás con personas que has aprendido, que han tido todo, nos puedes compartir, ¿no? Para justamente decir, oye, pues vivir de una forma más pausada, más relajada, sin esa ansiedad o esa angustia, ¿no? Que ves a muchas personas que están viviendo sus vidas. Pues, a ver, es un reto, ¿no? Yo creo que hay una serie de fuerzas que siguen funcionando en la sociedad y en las empresas que siguen tirando hacia meternos cada vez más cosas en la agenda y que hagamos más y que aspiremos a más. De nuevo, yo creo que todo pasa por un, por el autoconocimiento, el entender nuestras limitaciones, el saber hasta dónde podemos llegar. Creo que en el mundo profesional cada vez hay más conciencia de, pues, de los temas de desconexión digital, de que al final el que una persona se cuide y esté bien y dedique tiempo a su familia, a sus hobbies, a dormir, a descansar, a comer bien, termina repercutiendo en que esa persona rinda mejor durante las horas que tiene que dedicar al trabajo y que currar 60 horas, 80 horas, no sé qué, que no tiene ningún sentido porque al final lo que terminas es haciendo las cosas mal y repitiendo el trabajo. Entonces, yo soy un firme creyente y lo llevo por bandera en mi día a día de tener una vida equilibrada, de trabajar un número determinado de horas, pues, eso, en torno a 40 horas es lo que curramos más o menos los que estamos en un entorno profesional, corporativo, pues, trabajemos esas horas, trabajémoslas bien, tratemos de estar a gusto e identifiquemos muy bien siendo conscientes de que esas 40 horas dan para lo que dan cuáles son las cosas de verdad esenciales, ¿no? Y es que al final yo lo que he visto en mis 18 años de carrera es que mucha energía se termina disipando, mucho tiempo, mucho trabajo porque la gente no se para mínimamente a pensar cuáles son las cosas de verdad importantes, pues, hagamos esas cosas que son de verdad importantes y lo podemos llevar a poner a las personas en el centro, pensar en tu cliente, preguntar antes de ponerte a ejecutar algo y, bueno, pues, creo que también hay un tema de, pues, esta cultura que cada vez está más de capa caída en la que entran los egos y entra la competencia insana, ¿no? Y dices, oye, al final, si tú estás trabajando en una empresa, todas las personas de esa empresa comparten un propósito, tienen unos objetivos comunes y como tal, pues, trabajemos juntos, colaboremos, compartimos información, no tiene sentido, pues, estar tratando de competir con el de al lado, ¿no? Yo creo que soy más creyente de hacerte imprescindible por lo que compartes que hacerte imprescindible por lo que sabes, ¿no? Entonces, bueno, pues, ser muy conscientes de nuestras limitaciones y trabajar muy bien en lo importante. Bueno, nos quedamos con esta idea que no es que sea fácil de aplicar, pero que lo que dices es primordial, ¿no? Y además, muchas personas te dicen, bueno, es que, oye, ¿cuántas horas te has pasado mirando la serie esta semana? Solo que dediques el 10% de ese tiempo a pensar qué quieres, cómo lo quieres, que es importante. Seguro que tu vida mejora. Nos hemos quedado sin tiempo, ya nos pasamos de nuestro tiempo, pero nos queda la última pregunta que es, ¿a ti quién o qué te inspira? Pues, me inspiran muchísimas cosas, la verdad. Me inspiran mis hijos, tienen 9 y 7 años, su forma de mirar la vida, su entusiasmo, su inocencia, las chorradas que dicen, me parto de risa con ellos todos los días. Me inspira mi mujer, probablemente es de las personas más anti-melasudistas que conozco, discrepamos en muchas de las cosas, pero luego nos reímos con ello, pero le cuesta mucho decirme la suda. Ella es una persona súper generosa, creo que es algo que vemos en todas las madres, en la sociedad, pero en ella veo muchas veces un ejemplo de lo que es poner por encima los intereses de los demás a los tuyos propios. Eso me inspira. me inspira el cine, yo qué sé, pues recientemente volví a ver después de casi 20 años Big Fish de Tim Burton, ayer me vi Into the Wild, no sé. La mencionas en el libro, además. La menciona en el libro y hacía mucho que no la veía, la verdad. me inspira el cine, me inspira lo que leo, me ha inspirado gente de mi entorno que ha escrito antes que yo y que de alguna manera, no sé, un día me preguntaban si es por Pique que me puse a escribir, no lo sé, pero me inspira que un colega como por ejemplo Jesús Hijas o como Sergio de la Calle pues hayan escrito un libro y decir, oye, pues se puede, ¿no? Se puede. Y al final yo creo que tenemos todos los días un montón de ocasiones para inspirarnos. Si estamos abiertos al asombro, yo que sé, yo vivo cerca del retiro, salgo a correr por ahí un par de veces a la semana y el, qué sé, pues pararte en el estanque del retiro y ver los patos o, es que la vida es estupenda y tienes un montón de ocasiones todos los días para inspirarte y para asombrarte de lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? Pues, no sé, trato de vivir en continua inspiración en modo zen y de disfrutar de todo lo que tenemos. Claro que sí, además aplicando esta idea del melasudismo, pero, como decíamos, bien entendido para que vivas una vida mejor. Yo creo que Edu ya está tomando apuntes y viendo cómo empieza a ser más melasudista. ¿Verdad que sí, Edu? ¿Verdad? Ahí, ahora le... Perdón, ahora sí. Pues sí, efectivamente, yo creo que a todos falta nos hace aplicarnos un poco al cuento y evidentemente de este melasudismo bien aplicado de preocuparse por las cosas realmente importantes de la vida y por culpa de las que no, pues no perdernos las cosas que son realmente importantes en la vida. Así que ha sido un auténtico gustazo, un placer charlar hoy con Pablo Álvarez, a quien agradecemos infinitamente su presencia y que evidentemente tendremos seguro ocasión de volver a charlar contigo por ese seguro segundo tomo de melasudismo porque yo creo que hay mucho que enseñar aún y aún evidentemente con esta maravillosa charla nos has ilustrado. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, un súper placer estar aquí con vosotros. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre gracias por estar aquí. Oye, los que no estáis todavía en YouTube, iros al canal a ver esa camiseta de naranjito que tan buenos recuerdos nos trae. Desde luego. O acordaros de lo que decía Sigmund Freud, un día en retrospectiva los años de lucha te parecerán los más hermosos. Así que cuando tengamos una dificultad acordémonos de esto de que esa dificultad puede ser de los mejores recuerdos de nuestra vida. Por lo demás, como siempre, daros las gracias por estar aquí. Cada día somos más, pero no olvidéis recomendar el podcast y reenviarlo a todos vuestros contactos que queremos ser una comunidad todavía más grande. Y desearos una muy feliz semana. La próxima nos veremos en YouTube o nos escucharemos en vuestra plataforma de podcast. ¡Feliz semana! Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.